Hola a todos, aquí hay un nuevo video para el canal, y en esta oportunidad estamos aquí en un nuevo video en el cual estaré hablando básicamente sobre Conan Unconquered Es específicamente sobre por qué no me ha gustado este título, este juego del universo de Conan, de la era Iboria, del universo creado por Robert Howard Y bueno, la verdad, este es un juego que ha sido realmente, realmente muy esperado por mí, creo que lo han notado porque incluso hice un video en noticias anunciando que este juego saldría Y la verdad es que ha sido realmente decepcionante, la decepción que he sentido la verdad no lo puedo expresar, no lo puedo explicar Y tuve que hacer un video para explicar esto porque la verdad es que me da una impotencia, me da una impotencia saber que han hecho esto, esta especie de intento de juego de estrategia con el nombre de Conan Y la verdad es que me causa molestia, simplemente me hace ruido, me hace ruido y no puedo soportarlo, no lo puedo tolerar Y bueno, básicamente no hay nada que decir, no hay nada que decir, simplemente al ver los primeros gameplays ya me di cuenta de que era un juego pésimo Simplemente un título más de entre muchos otros que va a ser tirado a la basura con el paso de los años, va a ser algo pasajero, no va a ser nada que va a marcar la diferencia No va a ser algo trascendental en el género RTS y la verdad con solamente eso ya me ha decepcionado por completo Yo esperaba mucho este título porque yo en particular soy amante de este universo, del universo de Conan Me encanta, me encanta el universo de Conan, la era y Boria, me encantan las facciones que tiene, las razas, el mapa, me encanta el continente, toda la historia, todo el trasfondo, toda la mitología La verdad es que soy muy amante de esta historia, de este universo creado por Robert E. Howard Porque básicamente es nuestro mismo universo, pero bueno, viene siendo ficticio, está basado en nuestro mismo universo, pero viene siendo ficticio Y eso es la verdad, eso es algo que me encanta, no es un mundo de fantasía en el que te encuentras elfos con duendes ni cositas así Simplemente es un mundo de fantasía realista, es un mundo de fantasía totalmente realista con monstruos, demonios, magia negra Tenemos violaciones, matanzas, asesinatos, delitos, delincuentes, ladrones, el mismo Conan Que termina siendo el rey de Aquilonia, que viene siendo uno de los reinos más poderosos de la era y Boria Era un ladrón, al principio de la historia era un ladrón Y la verdad es que eso me parece genial, porque no era el típico héroe que se la pasaba rescatando a todo el mundo No era el típico héroe que se la pasaba velando por el bienestar de todos y que se la pasaba matando dragones No, todo lo contrario, era un ladrón, era un violador, era una persona a la cual no tenías que seguirle el ejemplo Porque era prácticamente malo, pero bueno, no había muchos ejemplos que seguir en la era y Boria Y por eso es que me encanta tanto Y por eso es que en particular yo hago un mod de Roasted Warfare No sé si lo sepan, para aquellos que lo saben no debes aprenderles Pero yo hago un mod de Roasted Warfare llamado High Borean War Que básicamente es un mod basado en eso, es un mod basado en la era y Borean, la época de Conan Y la verdad es que incluye a Conan, yo ayudo a mejorar el mod, yo ayudo añadiendo ideas con el balance Con gráficos a veces, gráficos que son mejorados por Sushimaki Pero la verdad es que yo me encargo más que todo, yo me encargo desde casi todo el mod Yo me encargo de las últimas actualizaciones que están saliendo de este mod Y la verdad es que es un juego muy importante para mí Es un juego que representaba, honestamente, representaba mucho para mí Para mí, para el amante del universo de Conan, de los cómics, de los libros De toda esta saga, de las películas, de todo A pesar de que las películas me parecen pésimas Yo sigo viéndolas porque son representantes de eso, de Conan Pero bueno, y bueno, como les iba diciendo, no nos desviemos La verdad es que ellos tienen el nombre de Conan porque el nombre de Conan no es libre Yo estoy haciendo un mod de Conan pero yo no tengo los derechos del nombre de Conan Sin embargo, yo lo puedo llamar así porque no me estoy lucrando con ello Bueno, en realidad sí me lucro un poco con ello, con las descargas del mod Pero bueno, es una parte en recompensa por mi trabajo No debería, pero sin embargo lo hago ¿Por qué? Porque el nombre de Conan no es libre El nombre de Conan solo lo pueden utilizar ellos Y ellos que lo pueden utilizar no hacen nada bueno con él Simplemente lo utilizan y se lo ponen a un juego Copian Day are Billions, para aquellos que no sepan que es Day are Billions Es otro juego de PC Que la verdad es muy original, muy bueno Que es como un Tower Defense, RTS combinado Y la verdad es que es demasiado entretenido, es muy divertido Pero básicamente ellos copiaron Day are Billions, lo copiaron Dijeron, ahora le vamos a meter a Conan Le vamos a meter Iboria, Aquilonia, solamente facciones Un multijugador ahí medio manco Y le vamos a meter un cómic que vayas desbloqueando con la campaña Y eso es todo lo que hicieron Y básicamente el juego es pésimo Pésimo, pésimo, pésimo Ha recibido críticas horribles Críticas horribles Desde porque sus unidades son del mismo tamaño de los edificios o más grandes Hasta sus mecánicas Está pésimamente hecho Eso me ha llevado a pensar que tal vez el mod que yo he hecho con Tsushima Aquí, que es en otro RTS, en Rusted Warfare Es incluso mejor que un juego hecho por dos compañías Foncom y Petroglyph Y la verdad es que eso no tiene sentido Es una locura, es insólito Es algo que me ha dejado atónito Porque no es posible Que tengan equipos de desarrollo Equipos de trabajo El nombre de Conan Que tengan el universo de Conan completo en sus manos Repleto Toda esa riqueza Todo ese universo Todo ese universo tan rico en sus manos Y simplemente hagan eso No puede ser posible No puede ser Simplemente copiar un juego Le metieron una que otra dinámica Cinco recursos más Le metieron una que otra dinámica diferente Como por ejemplo que las unidades adquieren estados Como en Pokémon Adquieren estados de envenenamiento De enfermedad Estados de quemaduras En fin Y básicamente lo que hicieron fue copiárselo Meterle una que otra dinámica Y ya Y lo sacaron a la venta así como que muy rápido La verdad a mí también me pareció que fue Así Fue como que muy rápido Todo Y No estoy satisfecho No estoy satisfecho Lo anunciaron apenas hace unos meses Y Ya salió el juego Ya salió el juego Ya está la venta Cuesta 30 dólares en Steam Yo lo iba a comprar Pero Honestamente No lo sé Lo estoy pensando Lo quiero comprar porque quiero saber más del universo de Conan Quiero seguirme enriqueciéndome Quiero seguirme enriqueciendo de ese universo Quiero saber más Quiero ver el cómic Que seguramente no está en físico Que está en el juego Pero La verdad no lo quiero comprar por el juego en sí No lo quiero comprar porque lo quiero jugar No lo quiero comprar porque quiero ver a Conan en el juego No lo quiero comprar porque quiero Ver el juego Porque Si nos vamos al juego en sí Da asco El juego en sí Es pésimo Y la verdad es que Me ha dejado muy decepcionado Desde la colocación de los muros Colocas un muro y pasa un enemigo Tiene bugs Las animaciones de ataque de los enemigos Hay muchos gritos Sé que eran bárbaros Pero no todas las civilizaciones eran bárbaras Y básicamente todos gritan cuando pelean Todos gritan y hay batallas y cosas No entiendes nada Se queman los muros Se queman los edificios Y la verdad es que es prácticamente imposible Evitar que se quemen todos Porque se expande el fuego muy rápido La colocación de los muros Pésima No hay que decir de eso Es pésima Lo comparas con el de They are billions Que es el juego original Del que se copiaron Y básicamente They are billions Te ofrece facilidades Infinitas Para poner muros Que es una cosa tan básica De un juego Así De este tipo Y la verdad es que es pésima La colocación de muros Solamente se puede Se puede trazar una línea Diagonal de muros La verdad Y no tienen conexiones Diagonales tampoco La verdad Me ha decepcionado Increíblemente Y me ha llevado a pensar Que un mod Que hemos hecho dos personas Dos personas Un canadiense Y un venezolano Dos personas Un mod que hicieron dos personas Sea mucho mejor Sea mucho mejor Tremendamente mejor Con seis facciones jugables Con más historia Con más cosas Con más personajes Que un juego Hecho por dos compañías Enteras De videojuegos Que ya llevan Haciendo esto Durante años La verdad es que Eso me deja mucho Que pensar Porque ellos tienen El nombre de Conan Y parecen Parecen haberlo hecho Como para cumplir Con las exigencias Del público Simplemente dijeron Bueno Quieren un juego De estrategia de Conan Vamos a darles Un juego de estrategia De Conan Nos copiamos esto Lo hacemos así Y ya Y ahí tienes Un juego de estrategia Ya dejen de molestar Y básicamente Fue eso Lo que hicieron Porque Para haberlo lanzado Tan rápido Parece simplemente Mercadotecnia En realidad Conan Conquered Parece mercadotecnia Hay que comprar El juego Obviamente No No lo compren No lo compren ¿Por qué? Porque a pesar De que son Títulos de Conan Y de que yo Quiera comprarlo De que yo quisiera Comprarlo Simplemente Por las cosas Algunas cositas Que incluye No lo vale No lo vale Es dinero mal gastado Es un juego Que va a morir Dentro de poco Creo que este mismo mes Va a morir Es un juego O sea Es un juego Muy 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 pasajero Nadie Nadie en Youtube Si se fijan bien Está subiendo una serie De gameplays De este juego ¿Por qué? Porque no recibe apoyo Porque a la gente No le gusta Porque es un juego Repetitivo Porque es un juego Que no supone Nada novedoso No supone Nada Ni siquiera Interesante Para el universo De Conan Y la verdad Eso es Eso es una lástima Eso es una lástima Petrogly Funko Esta vez Se depravaron Se depravaron Y esta vez Es Un juego Un juego más Del montón El que sacaron Y bueno Tenía que explicarlo Porque tenía que Desahogarme Porque yo estuve esperando Este título Mucho tiempo Ahora Falta ver Que más nos depara Este año Con Los juegos De estrategia Pero bueno Tenía que sacar Esto que tenía Por dentro Y bueno Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y muchas gracias Por Por vir Que más nos deprimir Que más nos deprimiré Gracias.